Hola, mi nombre es Luis Felipe Cruz Gómez, soy egresado de la Universidad Riviera en la Licenciatura en Derecho, Modalidad Ejecutiva. Desde siempre me ha llamado la atención, me llamaba mucho la atención la formación académica que se le impartía a los abogados y analizando diversas profesiones, me decido de lleno completamente por la Licenciatura en Derecho. Tener los conocimientos y las bases para poder dar un apoyo correcto a las personas que lo necesitan y de igual manera hacerlo en beneficio. Pues cuando entramos, en los primeros días de clases, veníamos con muchas esperanzas, muchas expectativas y creo que esos son de los momentos que no se van a olvidar, con esas ansias que veníamos a la universidad. Aquí estamos ya después de un largo camino. ¿Cuál es el tema laboral? Porque podía disponer de la semana, de lunes a viernes, para poder trabajar y ya el fin de semana dedicarle tiempo de lleno a la universidad. Primero que no dude, si le puedo decir que no hay nada mejor que una Licenciatura en Derecho, una buena opción son las ejecutivas porque te acomodas en tus tiempos, pero también depende de ti porque una ejecutiva te lleva a estudiar a tu manera, no a lo cotidiano ni a lo diario. Y pues ahorita a estas alturas podría decir que no hay mejor Licenciatura que Derecho y una buena opción es la Universidad de Riviera. Pues es una etapa un poquito complicada porque de repente no te la crees y de repente sí. Entonces sí, es como que feliz, pero temeroso todavía del campo laboral que nos espera. Muchas gracias, muchas gracias a los docentes, a los catedráticos que algunos, con algunos, después de darnos clases se convirtieron en colegas porque trabajamos cosas. Eso es algo que platicaba el otro día con un profesor y él le platicaba a sus alumnos que después de varias clases de varias materias nos volvimos compañeros de trabajo. Así se dan las cosas en ese ambiente.